La rivalidad Este es un desafío entre vuestras familias y nada más Y el odio Yo aguanto más tiempo con el hacha Les llevará Los gritos ayudan a morir Al peor de los finales ¿Qué has hecho con mi madre? Carmelo Gómez Nunca me ha enseñado nada, pero es mi padre Emma Suárez ¿No ves que es un loco? La ópera prima de Julio Medem, ganadora de un Goya Gritaré digno Vacas En 8 Madrid